El carbono, el nitrógeno, el oxígeno y tras sucesivas contracciones, el neón, el magnesio, el silicio y finalmente el hierro. Este elemento se acumula como un cáncer hasta que la estrella se queda sin una fuente de energía para sostener su propio peso. En ese instante se desploma en un formidable colapso que hace cristalizar el núcleo en una esfera impenetrable sobre la que rebotan las capas exteriores de la estrella. Es la explosión de una supernova. La cantidad de energía que se libera en una supernova es suficiente para sintetizar toneladas de oro, plomo, uranio y otros elementos más pesados que el hierro. La fuerza de la explosión los disemina por el espacio, regando las inmediaciones de la estrella con toda la riqueza química de la tabla periódica.